Y que pasa gente que estamos en un nuevo vídeo Llevo dos días haciendo un maratón de Shrek Solo me queda ver la cuarta película Ya las había visto, pero bueno, recordando, ¿no? He visto la 1, he visto la 2, he visto la 3 Y hoy veré la 4 Y entonces he dicho, oye Anielo, ya que estás viendo un maratón de Shrek Y hay rumores, no tan rumores, que para el 2022 Dentro de un añito, el año que viene, sale Shrek 5 ¿Por qué no vemos un vídeo donde da curiosidades Y cosas que nunca notaste de Shrek? Así que, vamos allá Vamos a ver este vídeo, espero que lo apoyes con un pedazo de like Ok, bien, comencemos Vale Primero, vale la pena resaltar las alusiones y parodias Más notorias a otras películas que hay a lo largo de la saga La primera entrega de la franquicia Inició la tradición de empezar cada cinta Con la lectura de un libro que narra el prólogo de la historia Esto está tomado de la película de la Bella Durmiente Luego vemos a Shrek entrar en una arena de gladiadores Como en Gladiador Por otro lado, cuando Shrek y compañía logran escapar de Dragona Se puede apreciar que el colapso del puente Es muy similar a una escena de Indiana Jones y el templo de la perdición La manera en que Fiona derrota a los mosqueteros de Robin Hood Está claramente inspirada en la película de Matrix Y por supuesto, la forma en que Dragona se pone a Lord Park Es muy parecida a este momento de Jurassic Park Ya en la segunda película Shrek y Fiona recrean el famoso beso de De aquí a la eternidad Y en ese mismo instante Aparece una sirena muy parecida a Ariel De la sirenita También vemos el anillo de matrimonio de Fiona Cayendo de una manera similar al Señor de los Anillos Es como el Señor del Anillo Es algo reminiscente a The Sound of Music El icónico beso boca abajo de Spider-Man También es recreado por Shrek y Fiona En muy muy lejano Se puede encontrar un póster de una película llamada Lethal Arrow 4 Lo cual es una parodia de Arma Letal 4 El instante en que Shrek, Burro, Fiona y sus padres Se reclaman entre sí Está inspirado en la película Rocky Horror Picture Show El vestido encantado de Fiona Se levanta de la misma manera que el de Marilyn Monroe Ni idea, tío Al atacar a Shrek El gato con botas emerge de su barriga De una forma muy parecida al icónico Chestburster de él Sí, como si fuese alguien Por otro lado, la firma del gato con botas Está claramente inspirada en la del zorro Y curiosamente, Antonio Banderas El actor que le da voz al personaje También interpretó en dos películas al zorro La oficina del Hada Madrina Es prácticamente idéntica A la casa de los siete enanos de Blancanieves Podemos ver al gato con botas Recrear un icónico momento de Indiana Jones Y el templo de la perdición Cuando rescata su sombrero En la fábrica del Hada Madrina Todo el líquido de las pociones mágicas se derrama Y es ahí cuando dos empleados Madre mía, está lleno de referencias Estos son referencias a películas Y después vamos a ver más referencias y más cositas Dos son transformados en un reloj Y en un candelabro Que recuerdan a Dean Don Y a Lumiere de la Vete y la Bestia La poción de amor que el Hada Madrina Le da a Harold Para que use en Fiona Tiene el número 9 inscrito Esto hace referencia a la canción Poción de amor número 9 Evidentemente La misión de rescate a Shrek y compañía Parodia a Misión Imposible El performance final del Hada Madrina Está parcialmente inspirado en una escena de The Fabulous Baker Boys Mungo, el hombre de jengibre gigante Se parece al hombre de malvavisco gigante Que aparece en Ghostbusters Y además grita igual que Godzilla Al final, Mungo le dice a Genji Que ese abuelo tal y con el que le dice a Gertie En la memorable película del extraterrestre Por último, vemos al gato con botas Recrear un icónico momento de Flashdance Al final de la película Ya luego en Shrek 3 Tenemos el instante en que una pieza de escenografía Cae sobre el príncipe encantador Este alude a una escena memorable De la película de Buster Keaton Steamboat Bill Jr. Y para cerrar En Shrek para siempre La bruja a la que Rumpelstiltskin le arroja agua Exclama las mismas líneas al derretirse Que la bruja mala del oeste De El Mago de Oz También hay varias referencias A la cultura popular en general Que mencionar Fijaros, eh Al principio de Shrek 2 Cuando Fiona se enfrenta a una turba enfurecida La podemos ver recreando El Spinning Bird Kick de Chun-Li Y también el Shoryuken de Ryo Ataques y Nos pasa que Fiona en la primera pelea Súper bien Y luego ya nunca vuelve a pelear Como que No sé Cónicos de Street Fighter El Hada Madrina Le muestra a Fiona la imagen De un príncipe en el espejo Que resulta ser Charles El príncipe de Gales En la habitación de Fiona Hay un poste en el de Tanto a Alex y a Pini Como a Spinal Tap También hay otro Que parodia a Justin Timberlake Y uno más Que alude a Britney Spears Cuando Shrek despierta En su forma humana Una mujer llamada Jill Le lleva un balde de agua Esto hace referencia A la rima infantil De Jackie Jill Quienes subieron A buscar agua del pozo Gato dice odiar los lunes Tal y como Garfield Adiós los lunes Durante la persecución a Shrek La policía menciona Que el fugitivo Está huyendo en un bronco blanco Esto hace referencia A la infame persecución A O.J. Simpson Quien huía en un Ford bronco blanco Por otro lado El arresto de Shrek A o referencias Que si no ves este video No vas a tener ni idea En tu vida La verdad Es televisado en un programa Que parodia el formato De la serie Cops Cuando vemos a los tres cerditos Reaccionar a la captura De Shrek Podemos apreciar Que uno se tapa los ojos Otro a las orejas Y otro a la boca Tal y como los tres monos sabios Que representan el dicho de No ver el mal No escuchar el mal Y no decir el mal Por último No ver el mal No escuchar el mal Y no decir el mal Por último En la tercera película Cuando Jengibre ve Toda su vida pasar Frente a sus ojos Un instante muestra La recuperación Que vivió Tras haber perdido Las piernas Este momento Está inspirado En la intro De la serie The Six Million Dollar Man Y hasta tiene la misma música De fondo Vale Ahora bien No está de más hablar Sobre algunas curiosidades Que hay en torno al villano De la primera película Lord Farquaad Primero que nada Se dice que la apariencia Del personaje Está basada en Michael Eisner Un ejecutivo Que era jefe De Jeffrey Katzenberg En Disney Antes de que este Renunciara a la compañía En malos términos Para eventualmente Fundar DreamWorks El resentimiento Que Katzenberg Le tenía a Eisner Y a Disney En general Quedó plasmado En la representación De Farquaad Y del reino de Duloc El cual es una mofa A Disneyland Por otro lado El nombre Farquaad Fue dado al personaje Porque sin la R O dicho muy rápido Suena como un insulto En inglés Finalmente En la escena En que Farquaad Está mirando a Fiona En el espejo Podemos encontrar Un gran retrato De sí mismo En su habitación El cual está pintado Al estilo del nacimiento De Venus Un famoso cuadro Renacentista Hecho por el pintor Sandro Botticelli Ah y justo En ese preciso momento También se puede notar Como Farquaad Se pone más feliz De la cuenta Al ver a Fiona Como ese último Hay más chistes De doble sentido Que pueden pasar Es lo que queríamos El doble sentido En la primera película Shrek insinúa Que el gran tamaño Del complejo de Farquaad Es para compensar Algún otro complejo La letra De la canción De Duloc Casi se deja Anticipar También vemos A Burro Teniendo un sueño Algo subido De tono Vamos nena Móntate en mi silla Y te doy una bendita Burro Y por supuesto Robin Hood Dice que se quiere Acostumbrar Con las damasielas Que rescatan Ya en Shrek 2 Tenemos la reacción De las señoritas Al ver que a Shrek Se le caen los pantalones Y por último En Shrek 3 Vemos a unos muchachos Que se están quedando Sin incienso Hay que hablar De los pequeños detalles Que prevén Las grandes revelaciones De las primeras dos películas Mucho antes De que se den En la primera entrega Fiona le da a Shrek Un algodón De telaraña y moscas E inmediatamente Se lame los dedos Develando sutilmente Su verdadera naturaleza Asimismo En Shrek 2 Dentro de la habitación De los padres de Fiona Podemos encontrar Un cuadro Del Rey Harold Sobre un estanque De lirios Lo cual telegrafía El hecho de que realmente Es una rana Y si esto último No les parece Lo suficientemente convencente Tenemos por otra parte El momento en el que El mismísimo Rey Se encuentra con una rana Que parece conocerlo De sus días como anfibio En la taberna De la manzana envenenada En Shrek 2 Cuando nuestros series Llegan a muy muy lejano Podemos encontrar Varias parodias A marcas de la vida real Algunas de las más notorias Son Starbucks Burger King Baskin Robbins Y Versace Pero también hay muchas otras Que se pueden resaltar ¿Starbucks? Asimismo Cabe mencionar Que el local de comida rápida En el que la hada madrina Se detiene Es una parodia Al restaurante Big Boy A su vez La cajita medieval feliz Es una burla A McDonald's Y la corona Que se pone encantador Es otra mofa A Burger King En cuanto a particularidades Misceláneas Hay varias que mencionar La apariencia de Shrek Está basada en Maurice Tillet Un famoso luchador De los años 40 Que sufría De un desorden hormonal Conocido como Acromegalia En la primera película Cuando Shrek llega a Duloc Se puede encontrar Una imagen De una de las hormigas De Ant Oculta dentro De una taquilla De igual manera Se puede ver La fotografía De una misteriosa mujer Más adelante En el castillo De Dragón Cuando Shrek Está rescatando Se puede ver Un libro de cocina Que muestra Una receta Para hacer Bocadillos Caballerescos Ya al final De la cinta Podemos ver Que Dragón A rompe una ventana De la catedral De Duloc Y curiosamente La única parte Del vidrio Que queda intacta Es la del Decorado de Dragón Al principio De Shrek 2 Encontramos Al lobo feroz Leyendo una revista De entretenimiento Llamada Pork Illustrated Mientras se come Unas cortezas De tocino En la fábrica De Lada Madrina Se puede encontrar Una poción Catalogada Como Viagra En Shrek 3 Cuando Shrek Interrumpe La asamblea De la escuela medieval Se puede oír A la banda escolar Tocar All Star De Smash Mouth La célebre canción De la primera película Más adelante Podemos ver Que Fiona Encuentra un pasadizo Secreto Al hacer que su padre Bese el trasero De un caballo Finalmente En Shrek Para siempre Se puede apreciar Como la taberna De la manzana Envenenada Fue rebautizada A la manzana feliz Para dar Para cerrar Un dato curioso Adicional Es que en dicha De criaturas Que invaden De la manzana De Shrek Podemos encontrar A la anciana Que vivía En un zapato Al flautista De Hamelin Y a las tres hadas De la bella durmiente Ya en la segunda película Tenemos la presencia De Caperucita Roja Quien vuelve a aparecer En la tercera película Del lado de los malos Debido a que el lobo feroz Hace parte de los buenos Y a su vez También en Shrek Tercero Nos encontramos Con una versión De Rumpelstiltskin Muy diferente A la de la cuarta película Finalmente Para cerrar Con un broche de oro Hablemos del hilo De pequeños detalles Más sobrecogedor Que hay en toda La franquicia Del ogro verde O bueno Al menos Es mi secuencia De particularidades Favorita De las películas De Shrek Y por eso Amerita su propio apartado Resulta que En la primera entrega Podemos encontrar También a la familia De osos Del cuento De Ricitos de Oro En un par de momentos Pero no son Apariciones ínfimas Sino que cada instante Relata puntualmente Una fascinante historia En principio Vemos a papá oso A mamá osa Y al pequeño bebé oso Capturados por el ejército De Farquaad Luego Entre la multitud De criaturas Que invaden el pantano De Shrek Podemos encontrar A papá oso Y al pequeño bebé oso Sin la compañía De mamá osa Más adelante Llega La perturbadora revelación Mamá osa Fue convertida En un tapete Para la habitación De Lord Farquaad Lo sé Trágico Pero tampoco tanto Porque al final De la película Papá oso Y el pequeño bebé oso Parecen haberlo superado Madre mía Y sin desconsuelo Los vemos bailar alegres Con blancanibes Y los siete enanos Muy bien Esas fueron Nueve cosas Que nunca notaste En la saga De Shrek Si conocen Más curiosidades Sobre la franquicia No duden En compartirlas Abajo En los comentarios Qué triste ¿No? Ahora bien ¿Alguna vez han sentido Que su privacidad En línea Prácticamente no existe Por todos los registros De datos indeseados Que hay? Si es así Pues es como Siempre que navega en internet Su información más valiosa Corre el riesgo De caer en manos De muchas entidades Gente espero que os haya gustado Este vídeo Y espero que lo apoyéis Con un beso de like Da un poco de mal rollete Lo de la osa Que luego es un tapete Da un poco de mal rollete Pero bueno Espero que os haya gustado Espero que lo apoyéis Con un beso de like Y si es así Traeré más curiosidades De películas Así que un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós ¿Quieres decir algo? ¿No? Bueno Pero esto ha sido un reportero Un beso Un te quiero Un adiós Y hasta luego Chao Chao